Fue en busca de un poco de ilusiones Ilusiones que él un día pudo alcanzar Fue el poeta de la zurda y vio alegría para el pueblo Y el pueblo de esos nunca se va a olvidar Comarado, Comarado Comarado, Comarado Comarado Fue presentarse el héroe de sus días Fue la luz, el perdón, el pecado, la oscuridad Es el viejo de la gente, es pelusa en peorito Se hizo Dios con los ingleses, cebollita de chiquito Maradona, te extraño Maradona Por siempre Maradona, hasta la eternidad Comarado, comarado Comarado, comarado Ahora que sos el dueño de tu vida, haré siempre Ahora que sos el viento en este mar Hoy las estrellas escriben tu nombre en el cielo Y voy llenando mi almohada de mil sueños Te recordaré, me late el corazón O visto Maradona, enamorado estoy Maradona, te extraño Maradona Por siempre Maradona Maradona, conmigo ¿A qué planeta te fuiste? Maradona, te extraño Maradona Maradona, te extraño Maradona Gracias por tanto Diego Vos es el fútbol Vaya Lovina Diego Eterno Vaya Lovina Te extraño Maradona Por siempre Maradona Hasta la eternidad Comarado, Comarado Comarado, Comarado Gracias, gracias a la que le damos Gracias a vos